Cancún, para quien no lo sepa, en España era un destino turístico espectacular hace unos 15-18 años. La gente se dejaba dineral, un dineral, una fortuna en viajar hacia Cancún. Desde España hacia allí era una auténtica pasada lo que costaba y la gente viajaba. A mí me sonaba, yo era muy pequeño y me sonaba pues como que no sé por qué la gente insistía en viajar tanto, sobre todo hablaban de la noche de Cancún, un destino de ocio de los españoles brutal. Ya actualmente no tanto, pero hoy vamos a conocer la noche de Cancún con el mejor presentador posible. ¿Quién será Scorpion Dorado? Vamos a ver qué nos presenta del mundo de la noche de Cancún y voy a salir de dudas también de una cosa que yo escuchaba muchísimas veces de pequeño en el tema de ir a Cancún, insistir en ir a Cancún, era el de chino, creo que el número uno de los españoles y costaba un dineral brutal. ¡Bienvenido a mi pinche videoblog bien chinguetas! Soy el Scorpion Dorado y hoy vengo a ver la pinche vida nocturna de Cancún, Quintana Roca, que huevos putos. Toda la pinche bola de borrachos y de pinches prostitutas que salen en la noche para ver qué agarran en este pinche lugares de mala muerte. ¡Acompañenme! ¡Soy el Scorpion Dorado! ¿Por qué tan solita? La verdad que es como, no sé, exagerado. ¿No imagináis lo que les gustaba en español viajar a Cancún? Vamos a descubrir en el vídeo por qué. Y actualmente decirme en vuestros países cuál es el sitio número uno para viajar. ¿Cuál es el destino turístico número uno actualmente en vuestros países? Tengo curiosidad. Porque estoy vendiendo los brazaletes para las discotecas. Yo te compro los que quieras. ¿No me compras los que quieras? Bueno, pues está Mandala, está Palazzo, Cocobongo y Congo, te los vendo todos. Cocobongo y Congo. Bailando en la calle. Bailando ahí en la... Pásenme un billete. Cámbienme unos dólares. Cámbienme unos dólares, dice. ¿Cuánto sale el privado, mamacita? ¡Aquí te bailan gratis! ¿Cómo se llama tu nombre? Coty Gutiérrez ¿Y cómo se llaman ellas? Enrique y Coty ¡Ay! Me callaron muy bien tus pinches, amigas Mamacita chingada madre ¿Qué danza, mi penche Jesús? ¿Qué danza, carnal? ¿Cómo estás? Mira, yo te estoy metiendo un putazo ¿Cómo estás metiendo los putazos, cabrón? ¿Qué pedo, güey? Aquí que se pone chingón Todo, hermano, el congo es la neta El congo es la neta, carnal El congo y cocobongo ¡Ah, sí! Congo y cocobongo, se repiten, ¿eh? Se repiten los nombres De momento los más populares Se repiten los nombres ¡Qué tal, amigo Azul! ¿Qué onda, qué onda? ¿Cómo estamos? Disfrazado del Joker por la cara No, 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 estamos chambeando, ya sabes ¡Ja, ja, ja! ¡Qué está lleno de mi leg, güey! Sí, verdad, ja, ja, ja ¿A qué le diste un beso de vampirito? ¡Ah, no, 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 no! Dile a tu vieja que cuando esté menstruando No te esté pinche, güey ¡Ay, haz mi sexual! ¡Tómame! ¡Ah, no, no, no! ¿Cómo crees? No, 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 para nada ¡Chic, chiquibum! ¡Chic, chiquibum! ¡Chic, chiquibum! ¿Qué pasó, mi mis cabrón? ¡Ah, aquí, 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 trabajando! ¿Y cómo se va el chiquibum? ¡Ah, chiquibum, 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 chiquibum! ¡No mames, bailas bien, cabrón! ¿Y eso les excita a las viejas? ¡Claro que sí! ¡Mucho, mucho! ¡No mames, se multiplican! ¡Oye! ¿Por qué hay tantos pinches máscaras? ¡Ah, porque somos los gemelos! ¡No mames, si los gemelos! ¡Ay, hay otro, cabrón! ¡No mames! ¡Ah, porque son mis gemelos! ¡No mames! Pinche original, ¿no te pudiste conseguir otra pinche máscara? Es que la única La del escorpión dorado es de la chinguna ¡Ah, no, pero esta me gustó más! ¡No mames! ¿Qué tal, buen? ¡Great, great! ¿Qué tal, bro? ¡Israel! ¿Islanda? ¡Israel! ¡Ah, Israel! Oye, el otro día... ¿Para español español? ¡No, no hablo español! Bueno, el otro día, alguien me dijo que en Israel son muy buenos para los chingadasos ¡Gran de huevos! ¡Gran de huevos, Israel! ¿Sí? ¿Tienes algunas técnicas acá? ¿Ah, bien, vergas? ¡Ah, es bueno! ¡Fighting técnicas aquí! ¡No, yo no sé! Yo no sé de esta ¡No sé mañana! ¡Yo no sé mañana! ¡Era, linterna verde! ¡Región 4! ¿Qué pedo? ¡Oh, región 5! Mucha gente, mucho, mucho coplay, ¿no? Mucho disfraz A ver dónde está tu pinche anillo de poder Va animado, me imagino, ¿no? El tema de discoteca y eso Puede lastimar gente, amigo Cuida tu pinche anillo, cabrón Porque con esas pinches ropas pegadas No va a llegar un pinche chichifo y mocos Eso sí es cierto, eso es cierto ¿Va a entronar el chimuelito? El chimuelito, no, hombre, no, no ¿Para qué queremos buñuelos, eh? Oye, ¿cuáles son las extranjeras más putas que has visto? ¿De qué nacionalidad? De, de, de Inglaterra, mijo Esas son las mar... Sí Las tan mamoncitas que se ven con la reina Pero son bien... Pero son bien cabronas, viejos nombres, sí Perversotas Perversotas, de esas, marca Atme 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 ¿Friend? ¿Dónde está? ¿Boyfriend? ¿No? ¿I can be your boyfriend? ¡Como mamacita! ¡Aguau! Bueno, pasa de tirar pichas al ataque ¡Aguau! El piche amor japonés Ya me gustó Pinche sushi que me voy a chingar ahorita Ya no pueden ver esto, vámonos mamacita No te preocupes mamacita Tú pégame cuando quieras Tío, que se parte la tienda ¿Al hotel? ¡Ay, a huevos! Luego, luego me ves y ya Insinuándoteme Pues ya, vámonos ¿Hacemos un trío o qué? Como quieras ¡A huevos ya! ¡Pero bueno! Lo bueno es que estoy bien cabrón Yo produzco por pinche Acá por galón Yo lo sé, yo lo sé Grilla conmigo peluche en el estuche ¡Una, dos, tres! ¡Peluche, no lo estuche! El majeño, el majeño ¿Cómo están las chicas? Gracias, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Australia ¿Astralia? ¿Y qué es tú? Australia ¿Astralia también? ¿Y qué es tú? Australia Me encanta Australia Me también Son las chicas más bellas del mundo Creo que Como tú mamacita Oh, parlo Manda un saludo a mi canal Dice hola a mi canal de YouTube The Golden Scorpion Hola Golden Scorpion Hola Hola Scorpion Pelucha en el estuche No la cucaracha Pelucha en la estuche ¿La cucaracha? ¿Quieres ver mi cucaracha? Ah, biches, chamaco Te la voy a enseñar, mira Oh no, no way ¿Viste? Animalón loco Loco Me están repartiendo abrazos Estoy flipando Pues tú ganó mi vida Hola ¿No estaba repartiendo abrazos? Sí Qué bueno ¿Cómo has estado? Bien ¿Y tú? ¿No te veía desde aquella noche? De pasión Sí, exacto ¿Dónde estás? Cuéntales, cuéntales cómo estuve Estuviste que digamos Estuve cabrón Dilo, dilo, sin miedo Estuvo cabrón Al siguiente día Tuvo que salir en Silla de ruedas Pobrecita Mi collarín y todo Pobrecita Es que El cuello Chido, te amo mamacita Yo también te amo El Capitán América ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que me lo meten a la lavadora El que se me encoge Así es ¿Qué tranza? ¿Traes ahí drogas o qué? No, ¿Qué pasó? Qué drogadicto ¿Traes drogas? No, nada, nada Pues es que hay entre partes No, no, no ¿Potos? ¿Potos? ¿Pornográficas? No, bueno Estas son aparte ¿Qué pasó mi Wolverine? Enche Wolverine de Estapalapa ¡Ven cabrón! Te comió a ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias ¿Me estás diciendo que te comiste al Wolverine? Sí, me comí al Wolverine ¡Me estás chingón cabrón! Soy Wolverine Inversión 3.1416 XXL XXL, carnalizando No mi Wolverine Oye, ¿quiénes son las extranjeras más putas que conoces? ¿De qué país? Oye, ¿por qué tienes las garritas tan chiquitas? Se encogieron un poco, pero ya las vamos a morir Un pinche animalón loco Un pinche animalón loco Un pinche polverine Chido Chapolin No mames, ven allá Chapolin El único pinche héroe mexicano y se va pinche puto Ya me está viendo con ojos de deseo Hola mamacita Hola No te vayas, no te vayas ¿Por qué me veas con ojos de deseo? ¿Por qué me veas con ojos de deseo? Escuchando a Ricky Martin de fondo, ¿no? Ah no, el Gun of Time Parecía lo de Ricky Martin No vayas ¿Qué te está pegando este güey? Mira, te vayas ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? Inglaterra ¿De Inglaterra? Sí, Londres Londres ¿Y estas son las niñas? ¿Pudú? ¿Y estas son las niñas? ¿Y estas? ¿Y para mí cuál güey? ¿Y para mí cuál güey? ¿Esa es tuya? ¿Y la mía cuál? ¿Esta es tuya? ¿Y cuál es yo Joder ¡Prendamela tantito! es un liante de cuidado es un liante de cuidado muy divertido pero al final no he visto nada de Cancún he visto golferío si tenéis algún vídeo para recomendarme para ver Cancún ponérmelo en los comentarios porque de verdad que aquí en España era un destino turístico el número uno y decirme en vuestro país cuál es el lugar turístico más visitado en la actualidad si a lo mejor España o Rusia o Londres Portugal, no sé, el que sea seguro que me sorprendéis así que nada, espero que os haya gustado me quedo un poquito con las ganas de conocer al 100% la noche de Cancún hemos visto sobre todo mucha gente disfrazada se ha centrado un poco en el ocio y nos ha faltado por ver algunas cositas más pero bueno, ha estado bastante guay muy divertido como siempre escorpión dorado y espero que os haya gustado un montón nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo chao, chao